Amigos de fin de semana, un gustazo que nos reciba nuevamente en casa, como todas las semanas. Esperamos que este nuevo programa que hicimos con cariño para ustedes sea de su agrado. Bienvenido, Ramón. Bienvenidos a su programa fin de semana, muchas gracias. Ya estamos aquí nuevamente, después de habernos ido a Huichapan y a El Ocotal. ¿Qué tal les pareció? Estuvimos de vacaciones. Bueno, en esta ocasión nos visitamos la comunidad de San Lorenzo, Teyupo 2000. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues una comunidad en la que quedamos encantados con tanta cosa que aprendimos, pues precisamente ahí con los amigos de la pirotecnia, pues aprendimos bastantes cosas, los riesgos que se corren al hacer este oficio, que también es un trabajo y que es muy, muy agradable. Y pues como siempre, recomendándoles, como hacemos comunidad tras comunidad, queremos que toda la gente se entere que estamos en campaña permanente sobre el cuidado de nuestro ambiente. Y pongan la basura en su lugar, por favor. Exacto, y bueno, también otro problema que estamos empezando a detectar es que el agua gota a gota se agota. Así es que hay que cuidarla. Ya tenemos serios problemas en el municipio acerca del agua. Así es que, por favor, no desperdicie el agua, utilícela de la mejor manera. Muchísimas gracias por escuchar esta campaña de concientización para todos ustedes. Gracias que nos sintonizan. Están apareciendo en su pantalla nuestros teléfonos, el correo electrónico, el Face, y nuestra nueva página, Aníbal, que acaba de subir. ¿Cómo es la página? Pues está bien padre. Visítenla, por favor. Estamos en www.jilotepectv.tk. Ya próximamente, pues como toda página mexicana, estaremos en .mx, pero pues bastante a gusto y pueden checar videos, pueden checar las fotos, contactarnos y pues conectarse mediante una liga en YouTube al canal de Ramón Blanco 27 para que vean ahí todos los programas. Pues si de algunos se perdieron, ahí está todo. Y pues bueno, sin más por el momento, yo creo que vámonos a lo que venimos el día de hoy a disfrutar del programa y disfrútenlo como nosotros lo disfrutamos al hacerlo para ustedes. Recuerden que va a haber muchos cuetes, pero no de los que ustedes se imaginan, sino de veces que explotan y que hacen mucho, mucha bulla y muchas lucecitas. También hay otros que hacen mucha bulla, pero ese otro, ¿verdad? Bueno, pues vámonos a ver este programa dedicado a San Lorenzo de Uco 2000. Y esto es Fin de Semana. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Su salón de eventos La Cabaña pone a sus órdenes sus paquetes, todo incluido, salón, mobiliario, mantelería, losa, cristalería, luz y sonido. Desde 50 hasta 300 personas. También rentamos para sus eventos, mobiliario, luz y sonido y plantas de luz. Informes a los teléfonos 734-2208 y 734-0106 o al celular 55-9196-1509. Y ahora una interesantísima entrevista con el señor J. Reyes donde nos describe la pirotecnia. La hace al malujas. Música Música Amigos de fin de semana y estamos aquí en San Lorenzo Octeyuco. Aquí con el señor, ¿cuál es su nombre? J. Reyes Martínez Vázquez. Señor J. Reyes, pues es un placer que estemos aquí con usted y muchas gracias por recibirnos. ¿Y qué creen amigos? Ahorita estamos viendo lo que es el proceso de producción de todo lo que vemos en las ferias y todos los juegos pirotécnicos que tanto disfrutamos cuando hay algún evento. Y pues vamos a ver su elaboración y el señor aquí nos va a explicar un poquito de todo esto. A ver, explíquenos en dónde estamos ahorita. ¿Qué es este almacén? Almacén de materia prima. Sí, aquí es donde almacenamos que es nitratos, cloratos, aluminios, azufre. Aquí se hacen las pesadas para hacer las mezclas. Sí, las mezclas que son los colores, color verde, blanco, rojo, amarillo, azul. Sí, aquí es donde se pesa todo, todo en gramos, todo, todo, para que haya una, como le diré, una pesa exacta, una medida exacta más que nada del material que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque es un material muy peligroso al contacto con diferentes productos que no vayan bien combinados, sí, el cual puede producir flama antes de, sí, antes de la presentación es donde hemos estado. Y usted, señor, ¿cuántos años de experiencia tiene en este negocio? Me contaba fuera de cámaras que es un negocio familiar, que ya así como que genéticamente. Es un negocio que tenemos de, más que nada, de herencia, sí. El abuelo se lo inculcó a mi papá, mi papá me lo inculcó a nosotros como sus hijos y yo ya tengo 30 años en esto, este, de la pirotecnia, sí. Pero es un, es un, un arte de herencia, sí, es un arte de herencia. Y me imagino que a sus hijos usted ya les está enseñando, ya los está motivando para que sigan. Prácticamente esto es de, más que nada de, de ver, o sea, esto es una, una, un arte de ver, de, de, prácticamente nosotros. Estamos viendo la, la necesidad de, de que nuestros hijos vayan viendo cómo se van haciendo las cosas y actualizándonos prácticamente en la, en la, en la elaboración de esto. Porque ya la tecnología está muy, este, eh, metida a esto de los productos artificiales y bueno, sí. ¿Ya no son como antes? ¿Ha evolucionado lo que es la pirotecnia? Sí, esto va evolucionando porque, eh, le hablabas un rato, la, la tecnología va, va, este, metiéndose más, más que nada en esto, sí. Eh, todo esto ya, antes lo, lo hacíamos a cerillo, a fósforo, ahorita ya se, se está manejando el encendido electrónico, sí. Ah, mire, qué interesante. Y, por ejemplo, usted aquí, en este negocio local que tiene, ¿a dónde, a qué ferias les ha surtido, eh, de, de, de estos, mmm, juegos artificiales? Pues, la, o sea, aquí en el pueblo, lo que es la feria del 10 de agosto en San Pedro, en Sotreyuco, el municipio de Gilotepec nos ha, o sea, se ha dado trabajo para festejar lo que es el 29 de junio, la fiesta de San Pedro y San Pablo, la que es la fiesta, la feria, la expo feria de Gilotepec, el 8 de, del 8, empieza del 3 al 12 de, de diciembre, sí. Entonces hemos, hemos abastecido nosotros las ferias en Gilotepec y así a pueblos inconversinos y a la, a la República Mexicana, algunos estados, lo que es Hidalgo, Michoacán, Querétaro, sí. Estamos llevando el arte de nuestro municipio a otros lugares. Eh, pues sí, a otros lugares y más que nada en cuestión de, de lo que es la pólvora, pues, eh, tratamos de, de ir abriéndonos más mercado, ¿por qué? Porque, eh, pues, las necesidades económicas nos hacen que nos abramos más y nos abramos más por, por el, más que nada, la, la competencia nos hace que nos vayamos extendiendo más. Pero eso es bueno, eso es bueno y nos hace mejorar. ¿Y qué, qué elementos se crean aquí, desde lo más chiquito hasta lo más grande que usted realice? Eh, pues aquí lo que trabajamos es el cohete de trueno, sí. Eh, trabajo en tres medidas, cohete chico, mediano y especial. Trabajo el cohete de luz, sí, cohete de luz, bombas, silbato, bombas en todas medidas, desde una, desde una pliegada hasta bomba de ocho pliegadas, bomba de tres tiempos. Todo lo que vemos, así que los niños de repente compran para las posadas y todo eso en diciembre, ¿también lo hace? En eso todavía no estamos, este, trabajando, apenas andamos, este, eh, en trámite de trabajar lo que es la cohete de día, pero técnica, sí, pero todavía no lo trabajamos. Que sí, o sea, conocemos el, el trabajo de estos, como la elaboración, pero todavía no trabajamos en este, en este, todavía no trabajamos en esta, la cohete de día. Entonces, más que nada se dedican a los castillos, a las cosas más grandes. Sí, sí. Eh, pues aquí más que nada la, o sea, la elaboración aquí es de castillos, sí, de castillos. Es lo que es estos castillos, toritos, bombas, canastillas, cohete, sí. Y a ver, algo que le haya pasado, una anécdota que quiera contarle a la gente, que, que le haya sucedido algo, eh, importante que lo marcó a usted con todo este trabajo. Pues más que nada, sí, hemos sufrido varios, este, accidentes en cuestión de la pirotecnia, pero, pues más que nada, gracias a esos accidentes hemos tratado de, de que nuestra seguridad sea todavía mucho mejor. Se da cuenta aquí en la, aquí en la, aquí en este, en este taller tenemos ya separado lo que es, este, la materia prima con el producto que se está elaborando, el producto que ya se elaboró. O sea, todos estamos trabajando ya, este, con, con la seguridad que nos, que nos marca la Secretaría. Le digo, el permiso está en trámite, pero toda, toda la, 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 la seguridad que nos marca, nos marca la Secretaría de Defensa Nacional. Y bueno, creo que es muy importante, así como en fin de semana nosotros nos hemos dedicado a hacer una campaña, eh, cuidando el medio ambiente, pues también es un momento importante para cuidar nuestra seguridad. Y yo creo que usted, como experto en explosivos, en estos, eh, artefactos que utilizan, yo creo que les puede dar un consejo a todos los niños y jóvenes que, que utilizan este tipo de juguetería como necesitaba usted, ¿no? Sí, sí, más que nada lo que se, se requiere es nada más, este, tener cuidado con lo que es la pólvora. La pólvora es, este, un producto flamable, ¿sí? Pero trabajándolo a lo que es adecuadamente, quemándolo a lo que es adecuadamente, por ejemplo, a los niños con la supervisión de un adulto, este, no hay problema. ¿Por qué? Porque de esta, o sea, la, la demanda de estos artificios hacen que la, la gente haga, este, eh, pues, uso, adecuado del, del producto. ¿Por qué? Porque, pues, si no hay cohetes, no hay fiesta. Sí. Pues sí, y entonces nada más con cuidado, chicos, si lo van a hacer en casa, si van a aprender cohetes y todo, por favor, con la supervisión de un adulto, no se crean superhéroes, ¿verdad? Los niños, con sus papás, con sus tíos ahí, ahí, háganlo y disfruten, porque es un arte muy bonito y es orgullosamente que nosotros aquí en San Lorenzo, miren, estamos con personas que se dedican a eso. Y qué bonito, los castillos, una feria sin castillo. No es feria, la mera verdad. Una fiesta sin cohetes no es fiesta. Así mismo están los demás cohetes, pero con moderación. Exactamente, con moderación también. Y continuamos con fin de semana, muchas gracias. Y si toman, no manejen también, ¿verdad? Gracias. Continuamos. Gracias. 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 Tenemos excelentes precios de mayoreo. Aceptamos tarjeta de crédito y débito y de Banco Azteca. Además, tenemos sistema de apartado. En Ropa Lupita encontrarás el mejor regalo para cualquier ocasión. Estamos ubicados en Frente de Electra. Ropa Lupita. Ropa para toda la familia. A un super precio. Ven y compruébalo. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. La estrella brilla con intensidad y conduce a los clientes hacia Arcy Club, almacén de cabarrotes, vinos y semillas, para servir al comercio y público en general. Visítanos en Francisco y Madero número 2, Colonia Centro, teléfono 01761-734-2355. Quilotepec, Estado de México. Arcy Club, una nueva forma de comprar. Bienvenidos a Fin de Semana en su sección de Psicología, amigos queridos. Quiero compartir con ustedes un rato de estos temas, un rato de estos conocimientos, un rato de todas estas cuestiones de la vida diaria, ¿verdad? La misión pasada dejamos algo pendiente. Estábamos escuchando una reflexión sobre los ataques de ira, sobre el enojo, sobre la frustración, sobre todo esto. Sin embargo, hoy vamos a dar algunas técnicas, hoy vamos a dar unos trucos para poder alivianar, para poder hacer más ligera todos estos ratos en los que nos llegan estas emociones tan fuertes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a tomar en cuenta, señor, que cuando sucede un enojo, aparte de un desajuste físico, hormonal, de muchas cuestiones del cuerpo, también hay un desajuste emocional, sobre todo. Y es que pasa que los enojos no los podemos prevenir simplemente porque la gente no se va a acoplar a nuestra forma de pensar, ¿no? Siempre en el día a día, en cualquier situación, nos vamos a encontrar con un evento que puede desencadenar todo este tipo de emociones negativas y fuertes en nosotros simplemente porque la gente lleva su vida a su ritmo. Nosotros, la de nosotros, sin embargo, al conocernos tan bien como deberíamos conocerlos, podemos controlar, podemos prevenir estos enojos tan fuertes. ¿Qué pasa? Pues bueno, ¿qué podemos hacer? Contar hasta 10 es la primera técnica, es la primer tip que yo les daría. Es muy común, lo escuchamos mucho, ¿verdad? Cuenta hasta 10, hasta que te enojes, pero la verdad es que sirve mucho. Cuando nos enojamos, tenemos una carga de adrenalina demasiado fuerte en todo el cuerpo que empieza desde nuestro cerebro hasta los pies, por eso es que temblamos, por eso es que sentimos muchas emociones y nuestro cuerpo responde con muchas reacciones, que bueno, esa carga de adrenalina se puede calmar, el flujo puede ir disminuyendo, puede calmarse poco a poco. Si empezamos contando, ¿no? Se recomienda contar al revés. Empezar por el número 10, 9, 8, 7, sucesivamente de una forma tranquila, de una forma relajada, acompañándolo de ejercicios de respiración. Eso nos ayuda muchísimo. Otra cuestión que es de gran utilidad es hacer ejercicios de mandíbula, señor. Sí, así como ustedes lo escuchan. Cuando usted se enoja, tiende a comprimir su cuerpo, tiende a apretarse todo, apretar la boca, apretar los puños, apretar muchos miembros del cuerpo. Sin embargo, esta parte de nuestro cuerpo sufre muchas consecuencias. Se escucha de repente a veces rechinar los dientes o sentimos muy apretada esta parte del cuerpo. Pues lo recomendable es gritar, gritar en un espacio, alejarnos primeramente de la cuestión de la persona que nos hace molestar o de la situación que nos enojó, alejarnos físicamente de ese espacio. Si podemos gritarlo, si tenemos la confianza de gritar, gritar lo que nos enoja, alguna palabra o simplemente dar un grito sin alguna expresión verbal. Y entonces relajar, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando simultáneamente. Nuestra mandíbula nos va a ayudar a que nos sentamos mejor en esta parte, pero también a que nos concentremos más en llevar el ritmo y bajar un tanto nuestros niveles de frustración, de enojo, de coraje, de furia, como con otros nombres le llamamos también. ¿Ok? La programación cerebral, autoprogramación también es muy importante. Acuérdense que cuando usted decreta algo, eso generalmente se va a llevar a su cumplimiento. Entonces, yo lo invito cuando haya esta frustración, este enojo, a decretar cosas que usted puede lograr, cosas sencillas y afirmativas. Frases como por ejemplo, tranquilo, yo puedo calmarme o tranquilo, no va a pasar nada. Frases como estas ayudan a que nuestro cerebro responda positivamente a estas palabras y entonces encontremos las salidas y las respuestas adecuadas a la situación y al momento en el que estamos viviendo. ¿Ok? La respiración también es una de nuestras mejores amigas, no solo en estos momentos de enojo y de frustración, sino practicándolo en el día a día nos da muchos beneficios. En alguna otra emisión les platicaré un poco, un poco de los beneficios de la respiración, de las técnicas de respiración. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos tensos, nos encontramos bastante compresivos ante una furia? Pues bueno, hay que respirar lentamente, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar durante un buen rato. Cierre los ojos, no vea nada, trate de no pensar en nada y hágalo lentamente y simultáneamente. Otra técnica que funciona mucho, ponga su mano derecha sobre su abdomen. Cuando siente ese coraje en el estómago, que no lo puede expresar, que no lo puede sacar, que tiene ganas de golpear a alguien, que tiene ganas de decir algo verdaderamente agresivo, se tome su mano y póngale en el abdomen, comprímalo, ¿ok? Comprima, apriete su abdomen y entonces inhale y exhala. Va a sentir un poco la molestia de su mano, pero ese es el objetivo. Un tanto suplir el peso que trae emocionalmente con el peso que le puede ejercer la mano y la respiración que tiene muchos, muchos beneficios. Estos son algunos de los ejercicios que podemos hacer para controlarnos, para autocontrolarnos, porque quiero recordarle que usted y nada más que usted es responsable de las emociones y de los sentimientos, las reacciones que muestra a los demás, ¿por qué? Frases, por ejemplo, es que por tu culpa me enojo, pues que tú me haces enojar. Ese tipo de frases son incorrectas, déjame decirle que el que se enoja es usted. El que tiene los pensamientos, las creencias, los prejuicios y demás estereotipos es usted. Una persona no ejerce ese tipo de acciones emocionales en nuestra vida. Entonces, si en usted están las emociones negativas, en usted también está la solución. Le invito, la próxima vez que tenga una de estas problemáticas, a poner en práctica uno de estos consejos que le doy con todo el cariño y con toda la sinceridad de siempre, ¿verdad? Pues bueno, nos vemos la próxima semana en nuestra emisión de Psicología en ningún otro lugar más que nuestro programa favorito de Gilotepec, nuestro programa Fin de Semana. Gracias. Servicio Barrales. Especialistas en mecánica automotriz en general. Suspensiones, alineación y balanceo. Frenos, afinaciones y llantas de diferentes marcas y medidas, te invita a visitar tu moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 en el centro de Gilotepec o llámanos al 01761-734-1139. Atención personalizada de Víctor Barrales Vira. Recuerda, Servicio Barrales. Especialistas en mecánica automotriz. En Effective English tenemos para ti cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años. Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria. Grupos reducidos. Atención personalizada. Aprendizaje garantizado. Curso básico, intermedio y avanzado. Adiestramiento para profesores de inglés con certificado de la Universidad de Cambridge. Ahora te ofrecemos también cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM, Politécnico, UAM, CUAM y más. Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades y así desarrollar tus áreas de oportunidades. Contamos con profesorado altamente calificado. Inscripciones abiertas todo el año. Visítanos en Lázaro Cárdena 103, teléfono 734-1878. Y recuerda, si tu problema es el inglés, Effective English es la solución. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, CADI, ofrece la mejor opción en educación en todos sus niveles. Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Nuestra institución año con año participa y obtiene los primeros lugares en las etapas regionales y estatales en los concursos académicos, deportivos y artísticos. Manejamos grupos pequeños, ofrecemos atención personalizada y seis talleres a elegir en todos los niveles. Estamos en Andrés Molina Enríquez número 108 en Gilotepec. Su salón de eventos La Cabaña pone a sus órdenes sus paquetes todo incluido. Salón, mobiliario, mantelería, losa, cristalería, luz y sonido. Desde 50 hasta 300 personas. También rentamos para sus eventos, mobiliario, luz y sonido y plantas de luz. Informes a los teléfonos 734-2208 y 734-0106 o al celular 55-9196-1509. Amigos televidentes, para ustedes ahora una entrevista del señor Amado Pérez Pérez, delegado saliente de Octeyuco 2000. Amigos, de fin de semana estamos visitando la comunidad de San Lorenzo Octeyuco 2000. Y estamos en compañía del delegado que ya casi, casi se va. Casi, casi se va después de haber cumplido una misión de tres años. Y bueno, pues él es Don Amado Pérez Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos aquí a la comunidad de Octeyuco 2000. Muchas gracias. Para nosotros es un placer saludarlo. Y sobre todo, pues despedirlo en esta ocasión. Nos tocó como coincidencia en despedir a este delegado que ya cumplió su tiempo. Y entrega la delegación el día de mañana allá en Gilotepec. Va a haber un evento en la presidencia municipal para que entren en función los nuevos delegados electos. Y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, Don Amado. Y bueno, ¿con qué sabor de boca se va? ¿Y qué considera usted que es lo más importante de su administración? Pues me voy contento de haber realizado, al menos yo siento que se realizó un buen trabajo aquí en Octeyuco 2000. Hubo obras importantes aquí en nuestra comunidad. Una de ellas, desde hace varios años, la gente había querido iniciar lo que es nuestro centro social. Lo tenemos aquí a espaldas de nosotros. Tengo la fortuna de que haya sido en el tiempo que yo estuve sirviendo aquí a la comunidad como delegado. Y yo creo que es una de las grandes obras de aquí de nuestra comunidad. En la que toda la gente siempre, desde hace como 15 años, había querido iniciar con esta obra. En la cual ahora yo tengo la fortuna de haberla iniciado. Y ahora están importantes. Bueno, vamos a hablar de este centro social. Don Amado, ¿en qué estado o qué estado guarda la construcción? ¿Ya está completo o en qué estado está? No, vamos ahorita en obra negra. Yo creo que apenas llevamos el 30% de esta obra. En el cual nos falta todavía un 70%, pero poco a poco se viene otra administración. En el cual yo creo que avanzaremos otro 30% y así continuaremos hasta terminar nuestro centro social. Bueno, pues vamos a ver que espero que las autoridades que nos están viendo correspondientes pues se coordinen y sobre todo la nueva administración, la nueva delegada electa pues haya la forma de bajar los recursos para que esto en su administración se concluya. Y si no se concluye, bueno, por lo menos como usted dice, se dé un gran avance. ¿Y qué otras cosas tiene usted que informarle a la gente, señor delegado? Pues yo creo que tuvimos, en el tiempo que yo estuve, fue una comunidad en la cual ahorita que hagan su recorrido se van a dar cuenta que fue una de las comunidades, para mí, en primer lugar, en limpieza. Participamos en una, con el diputado local en ese tiempo era licenciado Edgar, ahora presidente actual. Participamos en faenas. Ya lo veníamos haciendo, nosotros nos hemos estado manteniendo así, con nuestras calles limpias, pinta de árboles, se ve en la entrada a nuestra comunidad, luego se ve la diferencia. Eso fue lo que a mí también me gustó mucho, la participación de la gente. Siempre que salíamos a hacer faenas aquí en nuestra comunidad, siempre contábamos con más de 150 personas. Este asiento faena era algo que me motiva y nos motivaba a todos a seguir. Manteniendo la limpieza comunidad. O sea que hubo participación ciudadana aquí verdaderamente y eso es importante. Felicidades a la comunidad de San Lorenzo Octoyujo 2000 por su participación y creo que esa es la fórmula para que gobierno y sociedad civil cooperen y trabajen juntos para beneficio de todos. Porque yo veo que el gobierno tampoco es mago ni puede hacerlo todo. También tuvimos lo que fue la ampliación de calles. Nuestras calles aquí en nuestra comunidad siempre han sido muy angostas. Yo quise que se ampliaran a lo que es una calle de 7, 8 metros de ancho. Caminos que aún todavía no están ni pavimentados ni encementados. Entonces fue la opción ahorita. Yo creo que en esta administración que viene ya le toca a nuestra delegada electa continuar con estos trabajos. En cuanto a caminos por eso tuvimos la fortuna o tuve la fortuna de que se encementaran aquí 7 calles aquí en mi comunidad. Yo creo que ningún delegado anterior lo había hecho. Entonces yo me voy contento de haber hecho un buen trabajo. Bueno, al menos yo así lo veo. Yo creo que la gente es la que va a calificarnos. Exactamente, usted trabajó y la mejor opinión pues la tiene la gente. Quien va a calificar francamente nuestro trabajo en todos los aspectos de la vida, en cualquier actividad que nos dedique. Ahora sí, hasta sin sombrero me quedé. Bueno, pero eso no importa. Eso quiere decir que está corriendo el aire, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues felicidades señor delegado. ¿Alguna otra cosa que usted quiera participarnos de su labor, de su administración, que sea importante destacar y que la gente lo conoce? Sí, yo creo que la gente aquí se da cuenta. Volvemos a caminos, yo casi me enfoqué más en lo que fue caminos y vi el problema que había. Fueron prácticamente, bueno, la gente se dio cuenta aquí que yo me apegué ahorita con la construcción del Arco Norte, la autopista. Se logró con la SCT, estuvimos peleándoles. Lo que se lograra era negociar con ellos. Logramos casi 700 metros de pavimento, carpeta asfáltica, en el cual pues yo me siento contento. Una calle que la teníamos en pésimas condiciones, ahora se ve la diferencia. Y así se siguió trabajando en lo que fue banquetas en la avenida principal, en la escuela primaria. Hicimos el estacionamiento, un andador igual. Se vio un cambio en lo que fue también la escuela primaria. Así como en los baños para nuestro centro social. En infinidad de cosas ya, creo que la gente se ha aquí en Octavio, que se ha dado cuenta, que se ha ido avanzando. Y poco a poco vamos a ir sacando todas las obras que van quedando pendientes. Claro, con la ayuda y la participación de todos los ciudadanos de aquí. Y obviamente, pues la administración que también encabeza al licenciado Edgar Castillo. Y bueno, ahora le toca a la nueva delegada seguir adelante con lo que quedó pendiente. ¿Qué en su concepto, qué queda pendiente y qué se puede continuar de inmediato? Tenemos una obra que quedó pendiente, es una obra de magnitud grande, es nuestra avenida principal. La teníamos en asfalto, era un sello nada más. Ahorita el licenciado Edgar Castillo se compromete con nosotros a encementárnosla. Que inician ese encementado ya en estos días, en el cual a mí me dio mucho gusto de gestionar esa obra. En el cual ahorita a nuestra delegada le toca dar el banderazo y le toca dar, yo creo que, la inauguración de esta obra de una magnitud tan grande. Yo creo que es la obra más grande que se le queda ahorita a nuestra delegada actual. Y detallitos, le comentabas al ratito al Centro Social, yo creo que a ella le toca continuarlo. Así como seguir gestionando con SCT, porque nos dejó este camino en malas condiciones y igual, igual gestionando lo más que se puede. ¿Y el problema del agua aquí? ¿Hay problema? Sí, tenemos un problema con el agua. Tenemos una vez por semana nada más, tenemos lo que es el agua potable. Yo creo que sí nos gustaría que ahorita en esta administración con el licenciado Edgar, él ya lo tiene en su conocimiento. Y ahorita a nuestra delegada actual le toca gestionar. Tenemos un problema crítico con el agua potable, así como lo de nuestro drenaje. Yo creo que ella nos va a dar este seguimiento a estas obras importantes en nuestra comunidad. Amado, muchísimas gracias. Le damos a nombre del programa la más calurosa felicitación por habernos permitido platicar con usted. Y sobre todo, pues la gente yo creo que va a estar agradecida porque usted administró con propiedad, con honestidad y con gusto su comunidad. Felicidades y bueno, ¿a dónde se va? Muchísimas gracias, yo creo que vamos a seguir trabajando, le vamos a seguir trabajando aquí en nuestra comunidad para seguir avanzando. Queremos tener una comunidad, como le mencionaba, limpia y que cada día siga sobresaliente esa comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted y él fue Amado Pérez Pérez, delegado actual hasta el día de hoy a las 12 de la noche, como en la comunidad de San Lorenzo, Octeyuco 2000. Muchas gracias Amado, suerte y continúa su programa fin de semana. Ahora Parrillada Gilone te ofrece Buffet Familiar, todos los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Disfruta de las exquisitas carnitas, chilaquiles, la sabrosísima pancita, huevos con jamón, fruta y jugo de temporada. Deliciosos postres, café de olla, atole y una variedad de pan de dulce y pastel. Sin faltar las tortillas hechas a mano, además de quesadillas. Te esperamos, ven a disfrutar del mejor lugar y atención en Jilotepec. Residencial El Campanario Es un desarrollo habitacional en condominio horizontal, por su excelente ubicación, por su proyecto arquitectónico y la construcción tipo tradicional, con excelentes acabados es la mejor opción para adquirir su casa. Lo invitamos con su familia a conocernos en el desarrollo, en carretera Jilotepec-Corrales, junto a la agencia Chevrolet, y aproveche en este momento su crédito Infunavit o Foviste, que con mucho gusto, nosotros tramitaremos. Ropa Lupita Además, tenemos sistema de apartado, en Ropa Lupita, encontrarás el mejor regalo para cualquier ocasión. Estamos ubicados en Frente de Electra, Ropa Lupita, ropa para toda la familia, a un superprecio, ven y compruébalo. La estrella brilla con intensidad y conduce a los clientes hacia Arcy Club, almacén de abarrotes, vinos y semillas, para servir al comercio y público en general. Visítanos en Francisco y Madero, Número 2, Colonia Centro, teléfono 01761-734-2355, Quilotepec, Estado de México. Arcy Club, una nueva forma de comprar. El pasado sábado 13 de abril, en el marco de la preparatoria oficial número 80 de San Francisco, Soyeniquilpan, Gabriel Ruiz Martínez, presidente municipal de Soyeniquilpan, llevó la presentación de su informe de 110 de trabajo ante el Cabildo, invitados especiales y público en general, donde dio cuenta de las obras y acciones desempeñadas hasta ahora. A continuación le presentamos palabras que diera Gabriel Ruiz en este importante evento. Asumimos el reto de gobernar con el comienzo de superar los precedentes y lo creemos cualitativamente el reto que implicaba redireccionar la vocación de nuestro desarrollo hacia el aprovechamiento de nuestros recursos, en congruencia con la visión del gobierno del Estado y los demás municipios de la zona norte de la entidad. El planteamiento de nuestro gobierno se basará en la visión principal de logras y acciones de largo plazo y en el ejercicio de la cultura de gestión intensiva fincada en estrategias, creatividad e innovación. Siempre tuve muy claro que para que un gobierno asuma el liderazgo como lo pretendemos hacer, será fundamental contar con la participación de las instituciones y de los actores estratégicos de la sociedad, dispuestos a aportar su creatividad, experiencia y vocación para el progreso. Así, la estabilidad política y la unidad de fuerzas en mi gobierno serán capaces de aportar para su equipa en el crecimiento y transformación que nos hemos planteado. El reto más grande de mi gobierno será siempre el bienestar social, con un crecimiento económico a través del aprovechamiento racional y sustentable de nuestras potencialidades. Esta planeación se encamina a revisar lo mismo, poner los recursos, pero todo esto con la ayuda de las diferentes dependencias del gobierno del Estado que encabeza el doctor Miguel Ávila Llega. Nos enfocamos a seguir impulsando el desarrollo de cada una de las delegaciones municipales y fortaleciendo aquellas zonas donde el trabajo se ha detenido. No quiero dejar de dar el esfuerzo de todos y cada uno de los que formamos esta administración municipal, que ante las situaciones difíciles que hemos tenido que enfrentar, siempre me han manifestado su respaldo, incluso sacrificando el tiempo destinado para la convivencia familiar, porque estoy convencido de que el trabajo en conjunto fortalece el quehacer gubernamental. El trabajo realizado hasta el momento es únicamente el primer labor en la carrera de proyectos que se construyen para su edilidad de Juárez. Este labor unido al trabajo de aquellos que nos precedieron, nos mantiene como un municipio con potencialidades de desarrollo, que por lo tanto tenemos que aprovechar. Reconozco también el trabajo de mis compañeros y penantes del camino, a la síndico, a las regidoras, a los regidores, que desempeñan su trabajo con dedicación, sumándonos todos al compromiso de hacer del municipio un atractivo para la inversión y diversión rurosa, como es la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, el pedazón. Este ayuntamiento renovó su compromiso de servir a la gente sin distinto de biología política o religiosa, con el firme propósito de sentar las bases para un crecimiento ordenado, social, económico, ambiental e institucional, y que sirva de plataforma para las administraciones venideras, dejando de lado las prácticas del pasado, que únicamente provocaron divisiones entre los ciudadanos del municipio, ya que hemos demostrado, por hecho, que Estados Unidos podremos construir un fin de impacto por grupo y convertir en carita a nuestros asfaciados en el municipio. Nuestra misión política es de transformar los problemas de los ciudadanos en estrategias de solución, haciendo las efectivas a través de obras y acciones, preservando la armonía como elemento esencial de la gubernabilidad democrática y fortalecer notablemente la participación ciudadana. En el Plan de Desarrollo Municipal, propiciamos para los indivintenses un espacio de propuesta, diseño y formación, que seguro esto hoy dará como resultado un documento maestro de planeación, siendo uno de los instrumentos útiles en la gestión de recursos durante los tres años de gobierno. En cuanto al pilar temático de gobierno solidario, la educación constituye uno de los reemplares importantes que el gobierno que encabezó atiende y, por lo tanto, instrumentará políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones en las que se imparte la educación mediante la ampliación de la infraestructura educativa, sumando los esfuerzos con los gobiernos del Estado y de la República que permita mejorar los niveles de enseñanza. Por ello, durante estos 100 días del gobierno municipal, hemos llevado a cabo un recorrido por las 43 escuelas con el propósito de detectar sus necesidades y de esta forma poder atendernas. Hemos priorizado las acciones a fin de poder construir fardas perimetrales, nuevas aulas y remozarlas entre otros planteles. Con el apoyo del titular del Ejecutivo Estratario, se dio inicio a la construcción de una arma en el jardín de niños a Mónquil y San Agustín Buenalquista, el cual ya tiene una base del 90%. Asimismo, se emitió apoyo en la colocación de la docente del comedor de la Escuela Primaria Álvaro de San Agustín Buenalquista. Se llevó a cabo el levantamiento topográfico y elaboración del plano del jardín de Dios Ignacio de la Llave y San Juan Garcín. Se abanderaron a 43 escuelas, de las cuales 18 corresponden a jardines de niños, 14 primarias, 7 de secundarias, la secundaria de la cabecera municipal, incluidos los dos turnos, y la Escuela Preparatorio Oficial Número 80, acto en el cual se entrega de una bandera, un cortabandera y de una asca. Asimismo, falta mencionar el tema de la Escuela Preparatorio, donde ya se dio inicio a la construcción de dos aulas, porque es así, fue también un compromiso de nuestro señor gobernador, nosotros como alentamiento estamos patrumbando en este tema. Se realizó un estudio de partibilidad de las comunidades San José de Guedro y San Juan Garcín, para hacer las gestiones correspondientes ante el gobierno del Estado o Federal, para la creación de una escuela de educación media superior técnica en esa zona. En coordinación de las escuelas del municipio, se han realizado cuatro eventos cívicos a fin de promover los valores culturales informativos. El pasado 2 de febrero, día de la candidata, se hizo entrega de trabajos con el fin de preservar las sesiones unificadas con el compromiso de asumir el pasado 5 de febrero, fecha en que se festeje el día de reyes, al acudir a la Escuela Penma y al Dr. Gustavo Bás Prada, donde tuve la oportunidad de representar el compromiso con la niñez del municipio para mejorar las condiciones de las escuelas. Se asistió a la Escuela Preparatoria Oficial 80 con motivo del día de la bandera y ese mismo día vimos inicio, como les comentaba, a la construcción de dos aulas de esta institución de educación media superior. Con la colocación de la primera piedra ante padres de familia, maestros, alumnos y autoridades educativas, logrando un avance del 60% de su educación, de su edificación. Ahí me comprometí a gestionar el que corresponda para que el municipio cuente con otras instituciones de ese mismo nivel. El 21 de marzo del presente año se llevó a cabo la ceremonia del 207 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García, a la que asistieron el cuerpo de inicio, supervisores, directores y maestros, alumnos de enteras escuelas de la Cabeza Municipal, en el evento en el que se colocó una oferta floral y rendimos honores a esta gran poesía de la historia de nuestro México. Ese mismo día se ha situado la demostración de poesía de la escuela de Don Benito Juárez, de la comunidad de Zaragoza, en donde las autoridades educativas, con alumnos y padres de familia, pudimos constatar que la poesía es algo importante para todos nosotros. Me siento muy complacida de estar el día de hoy aquí, en este gran municipio de mujeres y de hombres que día a día trabajan y brindan grandes resultados. En estos 100 días de gobierno, el municipio de Sollaniquilpan ha logrado grandes acciones, fundamentales y necesarias para el bienestar de todos los habitantes. Gabriel, tengo el honor de expresarle mi más amplia felicitación y a nombre del señor Gobernador del Estado de México por los logros alcanzados en estos 100 días, así como a sus cíndicos, regidores y a todos los servidores públicos de este honorable ayuntamiento, quienes diariamente se expulsan por mantener un municipio con grandes resultados. El gobierno del Estado de México reconoce el gran esfuerzo que se ha realizado y le expresamos el apoyo a nombre del jefe del Ejecutivo Estatal para continuar dando eficientes resultados. A través del diagnóstico que usted ya ha llevado a cabo y que se refleja en su plan municipal de desarrollo. Sabemos que falta mucho por hacer. Sin embargo, con el apoyo del gobierno estatal y por supuesto del gobierno federal, representado por el licenciado Enrique Peña Mielo, presidente de la República, lograremos que Sollaniquilpan sea un municipio que en todo momento logre y piense en grande, de la mano de su gente y con un rumbo fijo. Gabriel, te reitero mi felicitación por estos días. Continuaremos trabajando de manera conjunta en beneficio de los habitantes de este bello municipio con énfasis en los temas que ya han planteado para crear políticas públicas en torno a la educación, cuidado al medio ambiente, desarrollo social y salud. que usted ya ha planteado en este informe de gobierno. Muchas gracias a todos por su atención. Servicio Barrales Especialistas en mecánica automotriz en general Suspensiones, alineación y balanceo Frenos, afinaciones y llantas de diferentes marcas y medidas te invita a visitar su moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 en el centro de Gilotepec o llámanos al 01761-734-1139 Atención personalizada de Víctor Barrales Vira Recuerda, Servicio Barrales Especialistas en mecánica automotriz En Effective English tenemos para ti cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria Grupos reducidos Atención personalizada Aprendizaje garantizado Curso básico, intermedio y avanzado Adiestramiento para profesores de inglés con certificado de la Universidad de Cambridge Ahora te ofrecemos también cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM Politécnico, UAM, UAM y más Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades y así desarrollar tus áreas de oportunidades Contamos con profesorado altamente calificado Inscripciones abiertas todo el año Visítanos en Lázaro Cárdenas 103 Teléfono 734-1878 Y recuerda, si tu problema es el inglés Efective English es la solución El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI ofrece la mejor opción en educación en todos sus niveles Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria Nuestra institución año con año participa y obtiene los primeros lugares en las etapas regionales y estatales en los concursos académicos, deportivos y artísticos Manejamos grupos pequeños, ofrecemos atención personalizada y seis talleres a elegir en todos los niveles Estamos en Andrés Molina Enríquez, número 108 En Gilotepec Su salón de eventos La Cabaña pone a sus órdenes, sus paquetes, todo incluido Salón, mobiliario, mantelería, losa, cristalería, luz y sonido Desde 50 hasta 300 personas También rentamos para sus eventos, mobiliario, luz y sonido y plantas de luz Informes a los teléfonos 734-2208 y 734-0106 O al celular 55-9196-1509 Amigos, para que ustedes estén informados de lo que hacen los nuevos delegados Tenemos ahora una interesante entrevista que hace Aníbal Sarsa a la delegada entrante de Octeyuco 2000 Amigos, de fin de semana es un placer estar aquí en Octeyuco 2000 con la delegada electa ¿Cuál es su nombre? Luz Virginia Alcántara Martínez Bueno, pues es un placer estar aquí con usted para que nos platique ¿Qué planes tiene para esta delegación? Continuar con las obras que quedaron pendientes en el periodo de Amado Pérez Pérez Darle continuidad Lo más importante ahorita para nosotros es terminar el centro social Tenemos un problema que decimos grave porque tenemos agua solamente una vez a la semana Queremos darle prioridad al agua porque es un recurso muy vital para todos Y no lo tenemos solo una vez a la semana Díganos de qué forma ha afectado este problema a la comunidad Y pues obviamente a todas las casas que rodean este servicio Pues sí nos ha afectado mucho porque este para tomar pues no tenemos Hay que este buscar en los pozos que tenemos cerca este para tener para sobrevivir Sobre todo Así es, ¿qué planes tiene como delegada aparte de que pues se va a tratar de solucionar este problema Que a todos afecta como es la falta de agua ¿Qué otro problema detecta usted en esta administración? Este, tenemos este, más o nada nuestra carretera principal Que está este, en condiciones muy este, lamentables Pero este, afortunadamente ya el 17 de abril Este, se viene a dar el banderazo de inicio del concreto hidráulico Ok, y pues amigos de fin de semana para que estén bien informados Aquí con nuestra amiga la delegada electa de Octeyuco 2000 Que yo quisiera preguntarle Para la juventud de Octeyuco 2000 ¿Se tiene algún plan de trabajo, alguna estrategia Pues en el aspecto educativo, digámoslo así? Pues sí, queremos este, mejorar nuestra escuela En este, en esta localidad no contamos con secundaria Está un poquito retirada Pero pues vamos a ver si se puede gestionar también una secundaria Preparatoria, pues también este, afortunadamente ya dentro del municipio Tenemos más este, preparatorias para los jóvenes Ya no salen a los estados cercanos Ya hay preparatorias más aquí cerca Es importante en este aspecto, pues la vialidad La comunicación de transporte Para que pues de cierta forma los jóvenes puedan asistir aquí a su escuela Y no trasladarse a otro lado Usted, en el aspecto, pues laboral de la gente aquí en Octeyuco 2000 ¿Cómo ve esa perspectiva de trabajo aquí en la comunidad? Afortunadamente ya dentro del municipio también tenemos un parque industrial Que están llegando varias empresas Ha sido una fuente de trabajo para los del municipio Ya no tienen que salir tampoco a otros lugares dentro del municipio Ya se dan empleos para todos los de Jilotepec Y díganos delegada, ¿cuál es la estrategia de trabajo que ha pensado Para pues seguir todos estos pasos en la administración? La estrategia es pues, este, afortunadamente la comunidad me dio la oportunidad La confianza de estar al frente de ellos Este, yo sé que yo sola no voy a poder ¿Por qué? Porque son ellos Con mi equipo de trabajo vamos a gestionar Vamos a tocar puertas, las que sean necesarias Para poder gestionar y salir adelante a nuestra comunidad Sacarla a flote Fíjese, eso es muy importante La colaboración del municipio La colaboración de las personas que la rodean Platíquenos un poquito sobre el equipo de trabajo Que usted, pues ciertamente va a encabezar Este, mi equipo de trabajo está Este, lo represento yo como delegada electa Está mi subdelegado, Juan Pérez Este, el presidente de obras Que es Antonio, este, Antonio Cruz Cruz Tenemos un secretario, tesorero y auxiliares O sea, con el, el apoyo de los auxiliares es muy importante Juega un papel muy importante dentro de la delegación Porque, pues uno solo no se da abasto Los auxiliares juegan un papel muy importante Para avisar de los planes de trabajo que hay Asambleas y todo Pues amigos, de fin de semana Es un enorme placer estar aquí En Octeyuco 2000 Y pues bueno, ya escucharon las palabras De la delegada electa Toda la comunidad va a ser un beneficio enorme Se va a seguir trabajando con esta buena administración La administración pasada creo que dejó un trabajo Espléndido Y que ustedes, pues van a empezar nuevamente A retomar todo ese camino, ¿verdad? Sí, este, una felicitación a nuestro delegado saliente Porque hizo un buen desempeño en la comunidad Y, pues esperamos, este, también nosotros El cargo que nos dejaron Y, este, tenemos una grande labor Porque nos dejó un trabajo enorme que hizo él Entonces tenemos que darle prioridad y seguimiento a todo Bueno, pues amigos, de fin de semana Señora delegada, muchísimas gracias Por esta entrevista Para que la gente conozca los puntos de vista Las estrategias que se van a manejar en esta administración Y, pues amigos, de fin de semana Continuamos, delegada Muchísimas gracias Gracias Ahora, Parrillada Gilone te ofrece Buffet Familiar Todos los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde Disfruta de las exquisitas carnitas Chilaquiles La sabrosísima pancita Huevos con jamón Fruta y jugo de temporada Deliciosos postres Café de olla Atole Y una variedad de pan de dulce y pastel Sin faltar las tortillas hechas a mano Además de quesadillas Te esperamos Ven a disfrutar del mejor lugar Y atención en Gilotepec Residencial El Campanario Es un desarrollo habitacional En condominio horizontal Por su excelente ubicación Por su proyecto arquitectónico Y la construcción tipo tradicional Con excelentes acabados Es la mejor opción para adquirir su casa Lo invitamos con su familia A conocernos en el desarrollo En carretera Gilotepec-Corrales Junto a la agencia Chevrolet Y aproveche en este momento Su crédito Infonavit O Fobiste Que con mucho gusto Nosotros tramitaremos Ropa Lupita Ropa para toda la familia Te invitamos a conocer Nuestras lindas blusas Llévatelas por tan solo 50 y 100 pesos Conoce también Conoce también nuestros lindos vestidos Para cualquier ocasión Para tu fiesta Para tu graduación O para esa ocasión especial Tenemos excelentes precios de mayoreo Aceptamos tarjeta de crédito y débito Y de Banco Azteca Además Tenemos sistema de apartado En Ropa Lupita Encontrarás el mejor regalo Para cualquier ocasión Estamos ubicados En Frente de Electra Ropa Lupita Ropa para toda la familia A un super precio Ven y compruébalo La estrella brilla con intensidad Y conduce a los clientes Hacia Arcy Club Almacén de abarrotes Vinos y semillas Para servir al comercio Y público en general Visítanos en Francisco y Madero Número 2 Colonia Centro Teléfono 01761-734-2355 Quilotepec Estado de México Arcy Club Una nueva forma de comprar Vuelo 2 Vuelo 2 Final de México Simbane Vuelo 2 Simbane El pastor con su rebaño al desbuntar la mañana Bajando por este suelo cruz de la sierra a la pradera Vamos citando sus pesas con su flautín de carrito Seguido por sus novenas como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Que a la rima está por ti El pastor guiaba de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cueca Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una su cabeza Y les va comunicando Sus voces y sus tristezas El flautín Del pastor Que a la realidad está así Servicio Barrales Especialistas en mecánica automotriz en general Suspensiones, alineación y balanceo Frenos, afinaciones y llantas de diferentes marcas y medidas Te invita a visitar su moderno taller En Avenida Reforma Oriente 102 En el centro de Gilotepec O llámanos al 01761-734-1139 Atención personalizada de Víctor Barrales Vira Recuerda Servicio Barrales Especialistas en mecánica automotriz En Efective English tenemos para ti Cursos de verano para niños de 4 a 7 Y de 8 a 11 años Regularización de exámenes extraordinarios De prepa y secundaria Grupos reducidos Atención personalizada Aprendizaje garantizado Curso básico, intermedio y avanzado Adiestramiento para profesores de inglés Con certificado de la Universidad de Cambridge Ahora te ofrecemos también cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM Politécnico, UAEM, CUAM y más Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades Y así desarrollar tus áreas de oportunidades Contamos con profesorado altamente calificado Inscripciones abiertas todo el año Visítanos en Lázaro Cárdenas 103 Teléfono 734-1878 Y recuerda Si tu problema es el inglés Efective English es la solución El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI Ofrece la mejor opción en educación en todos sus niveles Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria Nuestra institución año con año participa y obtiene los primeros lugares en las etapas regionales y estatales En los concursos académicos, deportivos y artísticos Manejamos grupos pequeños, ofrecemos atención personalizada Y seis talleres a elegir en todos los niveles Estamos en Andrés Molina Enríquez número 108 en Gilotepec Su salón de eventos La Cabaña pone a sus órdenes sus paquetes todo incluido Salón, mobiliario, mantelería, losa, cristalería, luz y sonido Desde 50 hasta 300 personas También rentamos para sus eventos Mobiliario, luz y sonido Y plantas de luz Informes a los teléfonos 734-2208 y 734-0106 O al celular 55-9196-1509 Amigos de fin de semana hemos llegado al final de su programa Bastante contentos, con mucha actitud y pues agradecidos La comunidad de San Lorenzo que nos atendieron realmente como reyes Así que la pasamos muy divertido, ¿no Alma? Divertidísimos y llevando hasta sus hogares unos paisajes que tenemos en la región Interesantísimos, ¿qué tal ese paseo por Octeyuco, verdad? O sea, ¿cómo lo disfrutamos? Y además pues esa presita que ellos tienen ahí No es muy grande pero es cómoda y hay muchos parajes donde se puede ir de día de campo Así que a través de lo que nosotros representamos le estamos sugeriendo Agradecemos también al delegado que se va Amado Pérez Pérez Y a la nueva delegada Doña Virginia Que se portaron a todas, su esposo rey Y bueno, pues son los reyes de la pirotecnia Y ahí tienen muchos cohetes No, de los que se imaginan Esos que truenan y que hacen lucecitas Exactamente Muchas gracias por habernos enseñado Cómo, cuál es el proceso de los cohetes Y bueno, pues espero que hayan disfrutado su programa Fin de semana, con la recomendación de siempre Ponga la basura en su lugar Cuide el agua, ¿de acuerdo? Y cualquier sugerencia Estamos en Queja Ciudadana Usted puede comunicarse en nuestro teléfono A través del Face Y haga su denuncia ciudadana, por favor Y escríbanos a nuestro correo electrónico Que está apareciendo en pantallas A nuestro Facebook Comuníquese con nosotros Y pues como ya lo dijimos al principio del programa Tenemos nueva página Estamos estrenando página Y también ahí pueden localizar Tenemos galerías de fotos, videos El link al canal de YouTube Así que ahí pueden encontrar todo lo que quieran Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Y estamos bien contentos Porque esto se acabó por esta semana La próxima semana Nos esperamos aquí en su programa Fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!